Música Y que se vengan esas palmas arriba, 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 arriba Música 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 No puedo conmigo que no se está tan grande Si te digo a por fuera, no me cuento así como tú No voy a olvidar, no voy a corroborarme Ella siempre está presente, no voy a hacer el mundo Y por eso las veces he abrazado Y olvidarla yo he logrado Y arrancarla yo un segundo de mi mente Ella siempre está presente, no voy a olvidar Y me cuyo punto en mi mente Me conoce de masculado Mónicamente, fonézco y amor Y con el millón de amor Ella siempre está presente, no voy a olvidar Ella cumplió mi dinero También hay un pack de los enemigos Y con fuerza para defender Porque ella es así, siempre cuando ella está Ella siempre está presente, no voy a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!